Un hombre denunció este jueves ante la Policía Nacional a otro por supuestamente sustraer una tapa de una cisterna de un residencial de apartamentos de su propiedad, ubicado frente a la Fiscalía de esta ciudad. Narciso Santiago, quien es el propietario de dicho residencial, afirmó que el acusado fue captado en cámaras de seguridad al momento de cometer el hecho. Yo tengo un edificio ahí frente al Palacio de Justicia, a las 3 de la mañana se apareció un individuo con una mochila, cargaba su instrumento ahí, chequeó la tapa de la cisterna, a dos, y vio una de hierro, esa no le gustó, le gustó la de aluminio, esa fue la que arrancó. Se la llevó, hoy cuando yo voy me llaman los inquilinos que la cisterna está sin tapa, que es un peligro porque está frente de la calle, pues cuando voy la tapo y salgo a mandarla hacer. Cuando la mando hacer, el hijo mío que salió se topó con él, entonces se topó con él porque ya lo tenemos en video, ya es reconocido. Entonces el hijo mío lo vio y venía un policía cruzando, le dije al policía, mira ese tipo me robó una tapa allá en el edificio. Entonces el policía lo hizo preso, lo trajimos aquí y quiero ver si las autoridades lo apresan, que lo tranquen porque esos son de los que andan robando tapas y cilindres que andan por ahí por la calle, que él quería negociar conmigo pero con ladrones no se negocia. ¿Qué le pedía él a usted? No, no, que él la buscaba, que le dieran chance, ladrones no le dan chance, porque si le dan chance estoy cooperando con él, lo mando a la calle para que le siga robando a otro, la justicia sabrá qué puede hacer. Para NTN, Ileana Durán